¿Quieres conocer las bondades de la quinoa? La quinoa es un super alimento que no puede faltar en tu lista de la compra, no solo por su delicioso sabor, sino también por sus múltiples beneficios para la salud. Esta semilla proviene de los Andes y es rica en vitaminas y minerales. ¿Quieres conocer algunos de los beneficios que la quinoa puede aportar a tu cuerpo? Te lo contamos. La quinoa tiene un alto contenido de fitonutrientes antiinflamatorios, lo que hace potencialmente beneficiosa para la salud humana en la prevención y tratamiento de enfermedades. Posee un alto contenido en fibra y en proteínas, por este motivo es una buena opción para aquellas personas que están a dieta, son diabéticas o quieren mantener el peso. Ayuda a prevenir el estreñimiento, mejorando el tránsito intestinal y ayudando a tener unas mejores digestiones. El nivel de magnesio de la quinoa ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, reduciendo así la presión arterial y olvidándose también de las migrañas. Tiene además pequeñas cantidades de ácidos grasos, que son buenos para el corazón y más grasa monosaturada que los cereales comunes. Este pseudo cereal contiene los 9 aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para construir el músculo y recuperarse de los entrenamientos duros, así como 8 gramos de proteínas por taza. Y es que esas bolitas contienen el doble de proteínas que el arroz y la cebada, y a la vez es muy buena fuente de calcio, magnesio y manganeso. Las semillas de quinoa cocidas se tornan suaves y cremosas, con una nota crujiente y un sabor delicado, y son versátiles. Pueden servir de cereal en el desayuno, en la ensalada, en el almuerzo, y como acompañante a la hora de la cena. Por ende, es una buena opción para los veganos, quienes deben preocuparse por incluir suficientes proteínas en su dieta. Puedes agregar quinoa a tu alimentación de varias maneras. Toma nota, se puede utilizar en la ensalada de dos maneras, como la propia semilla o bien en forma de harina. En ambos casos, la quinoa tiene todos sus nutrientes almacenados, y el consumo diario no debe hacerse en grandes cantidades. Los granos enteros de quinoa se pueden comer como un cereal de desayuno, que acompaña a la leche o a la fruta. Por ejemplo, si esta es una buena manera de añadir más proteínas, fibra y hierro en su desayuno, que son nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. También se pueden utilizar tanto las hojuelas de quinoa como los granos para dar un sabor especial a las sopas. Haz la receta normalmente, y cuando la quinoa con los ingredientes de la sopa estén a punto, te forma una crema uniforme. No hay ninguna contraindicación para el consumo de la quinoa, si se hace en cantidades adecuadas, hasta dos cucharadas al día. Esto se debe a que es un alimento calórico, que al consumirse en exceso, puede desequilibrar la dieta. Gracias por prestar atención, y si te ha gustado el video que te he compartido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y que tengas un día saludable.